... ...de trabajo para ver avances de distintas temáticas de obra y sobre todo lo que tenemos planificado para este año y en este caso en particular, hoy acá en el área en donde se está emplazando lo que será en un futuro un centro primario de atención médica trabajando colaborativamente con el recientemente terminado hospital Yestacop y que mientras tanto tengamos esta situación pandémica va a ser un colaborador inmediato para la atención de esa necesidad sanitaria La terminación de este edificio deberíamos tenerla lista a más tardar en el mes de marzo de este año 2021 y funcionando como decíamos recién con los equipos de salud locales en atención de COVID-19 Es una colaboración entre las tres áreas del Estado Nación, Provincia y Municipio Es una obra construida sobre un terreno municipal con aportes económicos de Nación y de Provincia de Mendoza y un funcionamiento operativo que va a estar a cargo de la Provincia de Mendoza en este proceso inicial que es la atención COVID-19 y en el posterior que es el fin último bueno y deseable para este edificio que es que esté como un lugar de atención primaria médico Es un acuerdo que estamos trabajando con la Municipalidad de San Rafael por ser la propietaria del terreno y con la provincia que es la que está haciendo el desarrollo sobre ese terreno y sobre todo a futuro la puesta en funcionamiento mantención pero lo más importante es la cuestión funcional sanitaria, médica que este edificio tiene que tener en el tiempo sería un centro de salud provincial Bueno, la obra está montada sobre una platea y en ella un edificio de construcción rápida construcción no tradicional hecha con paneles con un total de 600 metros cuadrados de superficie